Este tema va dedicado a Lumi, el mono va a hacer unas palabras y van de corazón, así que, atención. Este tema es un tema que nos toca prácticamente todos los integrantes porque habla de los seres que hemos perdido. Hemos perdido a nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos. Entonces lo que queremos dedicar a todas las mentes que hayan perdido a un ser realmente amado, es para ellos que nos están viendo de parte. Gracias. Aplausos 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 Aplausos